Hola, mi nombre es Damaris Caro, trabajo para el Condado de Marín en un proyecto llamado Help in Hand. Nuestra meta es aprender cómo las personas pueden acceder a tecnología digital para mejorar su bienestar. Por eso, estamos buscando personas mayores de 60 años o más que residan en el Condado de Marín. Les enseñaremos cómo usar la computadora, laptop o tablet para poder hacer uso de un aplicativo MyStrend, que ayuda con técnicas de cómo mejorar el sueño, desarrollar estrategias de vida saludable y hasta aprender cómo superar un duelo o una pérdida. No se necesita experiencia tecnológica o tener un dispositivo electrónico para participar. Hay un formulario de registración que se necesita llenar para poder participar. También hay pequeños incentivos disponibles por completar entrevistas, cuestionarios o participar en grupos de enfoque. Al participar en este programa, usted tendrá la oportunidad de conectarse con otros y ayudar a decidir qué tipo de tecnología le conviene mejor a otras personas de la tercera edad. Obtener una tableta y tener acceso a internet si usted lo necesitará. Obtener ayuda para tener acceso a citas de telehealth si usted lo necesitará. Aprender cómo usar la tecnología para buscar su bienestar. Si desea recibir ayuda en persona, usted trabajará con una enfermera practicante de una universidad local con equipo completo de protección y siguiendo los protocolos de seguridad. Si desea recibir ayuda solamente en línea, usted recibirá llamadas telefónicas y comunicación electrónica de una enfermera practicante de nuestro personal. Para más información, por favor, llámeme al 415-858-5526.